Música Comenzamos con imágenes del estado Cogedes, el monumento Redoma del Mango. Este monumento está ubicado en la ciudad de San Carlos, municipio Ezequiel Zamora, en el estado Cogedes, acá en Venezuela, una región que se destaca por la existencia de una gran diversidad de mangos y una enorme producción del mismo. Este monumento fue creado en alusión a esta característica de la región, una obra que fue inaugurada el 16 de febrero de 1994 y que fue realizada por la empresa Construcciones Guerra Suárez, un monumento de 4 toneladas de concreto armado de más de 1.4 metros de diámetro con una figura del mango. Símbolo que reposa en un tronco de concreto y que sin duda alguna es ícono de este estado. Sean bienvenidos a Regiones, comenzamos un repaso por la información más destacada en todos los rincones de nuestro país. Les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales, las de la casa, arroba, globovisión, las de este espacio, regiones, guión, bajo, gb, y las mías personales, arroba, daniela, vialman. Sean bienvenidos, comenzamos. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Desi Rodríguez, anunció a través de su cuenta en la red social Twitter 406 nuevas personas contagiadas de COVID-19 durante el acostumbrado balance diario ofrecido por la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Del total de contagios, 402 son por transmisión comunitaria y se distribuyen de la siguiente manera en territorio nacional. Caracas acumula el mayor número de contagios activos en 18 de sus 22 parroquias. Las más afectadas son Sucre 24, Caricuado 10, La Vega y El Valle 9. En cuanto a los cuatro casos importados, dos proceden de Brasil, uno de México y uno de Colombia. A 324 días de la cuarentena en Venezuela se registró 6,873 casos activos, de los cuales 4,696 son atendidos en hospitales públicos, 2,032 en centros de diagnóstico integral CDI y 145 en clínicas privadas, mientras que ninguna está en aislamiento domiciliario. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcio Rodríguez, reportó seis fallecidos a causa del virus, lo que eleva la cifra de decesos a 1,202 víctimas. La tasa de recuperación se mantiene en 94%, al sumar 119,677 personas recuperadas desde el inicio de la pandemia en el país. Yacivit Uzcategui, Globovisión. Personal de enfermería y pacientes se concentraron a las afueras del Hospital Luis Ortega de Margarita para expresar su preocupación por el cierre del área COVID-19 en este centro de salud. En una sola voz, se unieron para protestar a las afueras del principal centro centinela de Nueva Esparta. Allí una vez más reclamaron por las pésimas condiciones de infraestructura. La falta de equipos de bioseguridad generó preocupación, es el cierre del área del COVID-19 por supuesto mantenimiento. Están remodelando el área porque no está activo. Los pacientes están por todo el área de la emergencia, por todos los servicios. Por eso nosotros estamos acá, queremos material, porque así como nos gusta velar por la salud de nuestros pacientes, también queremos velar por nuestra salud, nuestra vida, los familiares, nuestros hijos, porque también tenemos familia, tenemos derechos y deberes y lo sabemos. No nos negamos a trabajar, estamos aquí presentes, activos, el personal de enfermería. Por su parte, los familiares de los pacientes recluidos en las diferentes áreas hospitalarias, también se sumaron al reclamo, afirmando que deben asumir con la compra de todos los medicamentos por los tratamientos, ya sea por coronavirus u otra patología, puesto que en el hospital no hay. Después salió Dante Riva diciendo que aquí estaba todo bien, que eso era mentira, que no sé qué. Ahorita venimos a la misma situación con otro familiar enfermo y entonces tenemos que estar viendo el cuerpo de salud. Ellas tienen la mejor voluntad de ayudar al familiar, pero entonces cómo ayudan si no hay insumos, no hay traje de bioseguridad para ellos y para el familiar, porque entonces ellos no quieren acercarse al familiar porque temen por sus familias, porque también tienen familias como nosotros. Algunos pacientes abandonaron las camillas de emergencia para exigir los medicamentos para poder cumplir sus tratamientos médicos. Y debido a la pandemia por el COVID-19, fue suspendida la tradicional Feria Internacional del Sol de este año 2021 en el estado de Mérida. Elvis Rivas nos tiene los detalles. Gracias Estudios por este contacto informativo. El alcalde del municipio de Libertador, Alcides Monsalve, considera que debido a la cuarentena producto de la pandemia, no es conveniente llevar a cabo las actividades concernientes a la Feria Internacional del Sol. Nosotros hemos venido actuando con responsabilidad en lo que a materia de COVID se refiere. Nosotros hemos evaluado la situación, la ordenanza del municipio Libertador del Instituto Monsalve en su artículo 49. La potestad de que el alcalde, en casos de una junta ad hoc que evalúe un evento determinado, ver la posibilidad cierta de realizar algún evento ferial. No queremos promover en nuestra ciudad la propagación del COVID. Creemos que la fe es una actividad económica de nuestro municipio y por lo tanto no hemos suspendido, sino hemos diferido buscando de que esta actividad económica de promoción turística de la ciudad se pueda dar en unas mejores circunstancias en el transcurso. Sino hemos diferido buscando de que esta actividad económica de promoción turística de la ciudad se pueda dar en unas mejores circunstancias en el transcurso del año. Señaló que estas actividades son la principal fuente de ingreso para el municipio, razón por la cual cuando estendrán las condiciones en el transcurso del año será autorizada la realización de la Feria Internacional del Sol. Con esta información retornamos a los estudios. Muchas gracias. El secretario general de la red venezolana de Gente Positiva. Una de las gran problemáticas que tenemos en este momento en el país, sobre todo en el estado de Carabobo, es que los centros de salud no tienen la capacidad de atender. Si no es que no pueden con esta emergencia humanitaria compleja que tenemos en Venezuela y se requiere de la cooperación internacional para poder salvar vidas. Según UNUCIDA, el presidente del año 2016 continúa sin comprar medicamentos. Al estado venezolano que cumpla con su labor de garantizarle la vida a todas las personas que viven con VIH en Venezuela. Y recuerde usted que la principal forma de evitar el contagio de coronavirus es cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Así que a propósito de eso, los invito a que veamos un trabajo preparado por la Organización Panamericana de la Salud. Para prevenir brotes de COVID-19, protégete y protege a los demás. Practica con frecuencia la higiene de manos. Al estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el pliegue interno del codo o con un pañuelo deschizable. Mantén la distancia con otros del menos un metro. Y utiliza una mascarilla según las recomendaciones locales. Juntos podemos prevenir nuevos casos. Seguimos vigilantes. Y más de mil menores de edad de los municipios, de Ezequiel Zamora. Ese es un tema que tiene que ver con el SAIME y con el Servicio de Migración y Extranjería que estaremos revisando después de la pausa corta. Ya regresamos. Estamos de regreso. Les comentaba antes de la pausa que más de mil menores de edad de los municipios, Ezequiel, Zamora, Caribe y Santa Bárbara, esto en el estado de Monaga, fueron beneficiados durante una jornada especial de sedulación. Cumpliendo con las medidas de bioseguridad, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, más de mil infantes de los municipios Ezequiel, Zamora, Caribe y Santa Bárbara, se beneficiaron con una jornada de sedulación por primera vez. Así lo dio a conocer el alcalde del municipio Ezequiel, Zamora, Raúl Brasón. Asimismo, explicó que en la semana flexible están atendiendo a todas las instituciones educativas junto a las comunas, donde se realiza una planificación para atender a los niños de dicho municipio y en la radical benefician con esta jornada los municipios foráneos. Esta jornada tiene como fin emitir la primera cédula de identidad para estos niños y esto es coordinado directamente con nuestras escuelas, tanto del municipio Ezequiel, Zamora, como también de los municipios foráneos. Acá, a lo que es el funcionamiento del trailer del SAIME, es una solución que viene a darse desde hace unos años. No contamos con esta sede, esta sede viene a brindar servicios no solo a personas adultas, sino como lo estamos viendo, esta jornada especial dedicada a los niños de nuestro municipio, pero también del municipio Santa Bárbara, del municipio Sedeño, el municipio Aguasay, el municipio Caribe, el municipio Acosta, se están atendiendo aquí. De igual manera, el alcalde del municipio Ezequiel, Zamora, mencionó que la meta es lograr cedular a más de 23.000 niños de esta jurisdicción y los municipios foráneos como lo son Caribe, Acosta, Aguasay, Santa Bárbara y Sedeño. Desde Monagas, Milagros Vázquez, Globovisión. Vale la pena también que acotemos sobre este tema que el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Vizcaíno, anunciaba hace unos días que también las personas mayores de edad que necesiten hacer la renovación de su cédula pueden asistir a las oficinas del SAIME que están habilitadas para este operativo de cedulación a menores de edad durante las semanas de flexibilización. Así que tomen datos si necesitan hacer la renovación de su identificación. Vamos a cambiar de tema. El gobernador del estado portugués, Rafael Calles, resaltó el éxito que han tenido con el plan Combustport. Asimismo, expresó la ejecución de los trabajos para mejorar los servicios públicos a través de la distribución de carga eléctrica y de la activación de los pozos para incrementar la distribución de aguas por las tuberías. El mandatario estadal, Rafael Calles, destacó que tras el éxito en la implementación del sistema de colas virtuales para el suministro de combustibles, ha ordenado la ampliación del mismo al resto de los municipios de Lentida. Y que vamos a seguir creciendo. Ahora nos vamos para Guanarito, a implementar Combustport en Guanarito. E implementarlo también al resto del estado. Le he pedido a nuestro equipo de trabajo, encabezado por Rafael Páez, que en el mes de febrero se dediquen a terminar de ubicar este novedoso sistema en todo el estado portugués, de manera tal que podamos garantizar el 100% de combustible en todo el estado, tanto para las nacionales como para las internacionales. En materia de servicios públicos, Calles informó que han alcanzado mejoras en la distribución de agua potable en el cono norte de Lentida. El suministro que viene de Camburito, el cual ya logramos nuevamente unos 600 litros por segundo, logrando ubicar nuevamente el caudal para que alimente la planta de potabilización que tenemos en la ciudad de Acarí, Guaraura. Eso quiere decir que aumentamos el caudal a 600 litros por segundo. También logramos instalar el pozo número 8 de Tejerías en el municipio de San Rafael de Onoto, en Acarí, el pozo número 14, y estamos trabajando el pozo de Padre Moreno también. De manera tal que vamos a tener respuesta. Finalmente, la autoridad regional indicó que inició en el municipio de Guanare la aplicación de la distribución de carga trasladando la mayor parte de la energía hacia la subestación a Flores con el fin de descongestionar la subestación 115 y contribuir así a mejorar la prestación del servicio eléctrico. Desde el estado portuguesa, Manuel Alvarado, Globo Visión. Y hace más de 40 días que el sector Rómulo Gallegos en el estado de Anzuategui se ve afectado por el desbordamiento de aguas servidas. Esto lo informó el alcalde del municipio, Diego Bautista Urbaneja. El mandatario local además detalló que más de 500 familias se encuentran afectadas ante la proliferación de enfermedades epidemiológicas. Más de 500 familias afectadas, pero directamente, ahora indirectamente estamos afectados todos en el municipio, incluso en la zona norte del estado, de un sector tan importante como Rómulo Gallegos, llenas de aguas servidas, le genera malestar no solo a los propios, sino también a los extraños a nuestra ciudad. Recordemos que las aguas estancadas generan además de malos olores, mal aspecto, dañan la capa asfáltica, pero también entonces genera la proliferación de mosquitos y con esto se genera además la proliferación de enfermedades en medio de una pandemia. Vecinos del sector Rómulo Gallegos también manifestaron su rechazo ante la problemática. Los niños por lo menos, las nietas mías, han estado sufriendo un poco de los pulmones, la cuestión de la respiración, porque indudablemente el olor, la fetidez, es demasiado. Tengo un sorrindito pequeño y aquí tenemos primitos, en esta calle creo que hay niños entre uno y seis añitos, de montones, aparte que está el parque cerquita de donde van los niños, que toda esa agua se empose en ese canal que está ahí. El alcalde de la ciudad de Lechería exigió a la Hidrológica del Caribe la pronta reparación del sistema de bombeo de aguas hervidas con el fin de evitar mayores enfermedades en el municipio. Desde el estado Anzuategui, Ricardo Álvarez Chalón, Globovisión. Y el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, informó sobre la introducción de una medida de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia a la ordenanza de presupuesto emitida por el concejal municipal bolivariano de San Cristóbal, donde argumentó que el ayuntamiento capitalino no cuenta con los recursos para poder pagar un monto de seis billones de bolívares. Primero, allí establece las normas, los mecanismos de la ejecución, quienes son los responsables de toda esta materia presupuestaria y allí también hay usurpación de funciones por parte del Consejo Municipal. De la misma manera, imposibilidad de decretar la destrucción general financiera de este presupuesto, esa es la realidad. Aquí está la acción de nulidad que la alcaldía introdujo allí en el Tribunal Supremo de Justicia para que se haga justicia. Con este presupuesto que aprobó el Consejo Municipal, no vamos a tener la posibilidad de pagar el servicio de recolección de la sega urbana. Y en el municipio de Omara, en el estado de Zulia, se crearon comités conservacionistas para la protección de parques ecoturísticos. En un encuentro de líderes indígenas fueron establecidos los comités conservacionistas que resguardarán los ecoparques. Así lo informó el secretario general de gobiernos locales del estado Zulia y alcalde del municipio, Mara Luis Caldera, desde la Laguna de las Peonías a propósito de la celebración del Día Mundial de los Humedales este 2 de febrero. Constituyendo estos comités conservacionistas en cada comunidad, donde tenemos que la flora, la fauna autóctona de esta zona de la región de La Guajira, pero sobre todo incentivar el ecoturismo. Desde este espacio estamos llamando a los hermanos de Maracaibo, a los hermanos de toda Venezuela que vengan a este espacio, donde tenemos garantizada su seguridad, la atención, la orientación y sobre todo la vivencia del pueblo Añú y del pueblo Guayú. En el marco de la pandemia, en las semanas de flexibilización, cumpliendo las normas de bioseguridad, usted puede estar en contacto con el mangla. Recordó que desde hace 50 años la Organización de las Naciones Unidas promueve el cuidado de los humedales como espacio para el agua dulce. Y sobre todo incentivar el uso y cuidado del agua. El gran debate que están dando las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas es sobre el agua dulce. Y el municipio Mara es el principal reservorio de agua dulce del sur. Y aquí tenemos el complejo Luciano Urdaneta, donde están los dos embalses, el embalse de Tule y el embalse de Manuelote, con el agua de mejor calidad en todo el occidente del país. Los planes de conservación y turismo serán elevados a la Cámara Hotelera y al Ministerio de Ecosocialismo y Agua. El alcalde Luis Caldera manifestó que continuarán con la recuperación de cinco ecoparques a fin de preservar el ecosistema y los diferentes reservorios de agua dulce. Desde el Estado Zulia, Lucía Urdaneta, Globovisión. Se instaló en el Estado Bolívar el Comando Unificado contra Incendios Forestales. Esto se ha hecho con el respaldo de más de 600 funcionarios de los distintos organismos de seguridad. Hoy nos ocupa la preservación de nuestro ambiente, de nuestros ecosistemas, de toda esta biodiversidad, de la naturaleza humana, para que en lo que es la creación y la activación del Comando Unificado contra Incendios Forestales se despliegue a todo lo largo y ancho del Estado Bolívar. Nuestro gobernador justo no era Pietri. En lo que ha sido la política nacional direccionada desde el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de todas las instituciones que aquí nos acompañan. Aquí se encuentra nuestra Guardia Nacional Bolivariana, la Coordinación de Guardería Ambiental, nuestros cuerpos de administración de desastre y protección civil, nuestros bomberos forestales, bomberos aeronáuticos, los bomberos en todas las especialidades, también conjuntamente con nuestros guardaparques, nuestros brigadistas y todas aquellas instituciones, Corpo ELEC y precisamente con el partido, aquí acompañando nuestro partido, nuestro diputado, nuestra Asamblea Nacional para promover esta política nacional de la preservación de la vida humana, de la preservación de nuestro ambiente y con un despliegue de más de 600 hombres y mujeres debidamente equipados para garantizar la supresión de incendios que puedan afectar nuestra ecología. Y habitantes de la zona minera El Perú, en El Callao, al sur del estado Bolívar, han solicitado al gobierno nacional que envíen una comisión de la Fiscalía General de la República para que investiguen una serie de hechos irregulares que se han venido cometiendo en esa población. Un grupo de habitantes y mineros de la conocida zona El Perú señalaron que cuerpos de seguridad del estado han ingresado a sus viviendas y áreas de trabajo sin ninguna orden judicial. El DGCIN, el CICPC nos viven atropellando, se meten sin orden de captura, sin orden de allanamiento y se llevan a las personas que ellos quieran llevarse sin hacer una investigación antes de llevarse a esas personas. Fíjense, somos personas sanas, nativos de aquí de este sector y que nos duele nuestro pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a ser atropellados? Somos mineros. En este sentido, esperan recibir una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo Nacional al igual que por parte del Fiscal General de la República. Les recuerdo que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales arroba globovisión son las cuentas de la casa, las mías personales arroba daniela bielman pausa. Ya regresamos. Y estudiantes de 32 universidades privadas del país se reunieron en San Antonio de los Altos en el municipio Miranda para discutir la situación actual que atraviesa el sector educativo superior. En la sede de la Universidad Bicentenaria de Aragua los jóvenes estudiantes manifestaron su necesidad de involucrarse en distintos temas de interés nacional. Nos hemos dado cita por estudiantes de más de 32 universidades del país para discutir la participación en la Unión Nacional de Estudiantes de Universidades Privadas. Una Unión Nacional que surge de la necesidad de que la educación privada sea parte de las discusiones políticas, académicas, investigación, científicas que necesita este país. Hay universidades que han tenido, que no han parado, que han mantenido como el caso de la UBA y el caso de universidades tradicionales del país que han tenido una plataforma que han laucado incluso la Universidad de Santa María y otras que han tenido una participación y las clases no se han parado y creemos que la educación virtual debe potenciarse, deben darse unas líneas académicas, programáticas que definan muy bien este rol. aseguran que mientras se den las condiciones adecuadas debe perfeccionarse el tema tecnológico y la conectividad para garantizar el éxito de las clases en línea. Y el Centro Nacional de Ciencias del Deporte en el estado Táchira realizó pruebas de despistaje de COVID-19 a cinco atletas de patinaje, un entrenador y un fisioterapeuta tras su llegada a Venezuela luego de representar al país en los Juegos Panamericanos 2021. En contacto a mi lado se encuentra el director de Senacá de Táchira Rodolfo Rodríguez quien nos hablará de la preparación de los atletas que participarán en los Panamericanos ellos son de patinaje y principalmente los protocolos de bioseguridad que se aplican para que ellos puedan viajar. Bueno, sí, en esa línea de asesoramiento a todos los atletas que van a viajar al exterior en miras de un campeonato como el que van a realizar los atletas de patinaje que se prestan a participar en el campeonato Panamericano pues nosotros estamos abocados a dar las instrucciones para que cumplan con todas las normas de bioseguridad tanto en la salida como posteriormente a su retorno. Igualmente pues seguimos abocados a estar apoyando completamente todos los procedimientos que se realizan de la mano de la coronela Amelia Frese en la autoridad única en materia de salud del estado Táchira. El Senacade siempre pendiente de la salud de nuestros atletas y de toda su comunidad. Fueron declaraciones del director de Senacade en relación a las medidas de bioseguridad que se aplican a los atletas que salen del país a participar en las diferentes competencias. Con esta información regresamos el contacto a Caracas. Y con esta información ha llegado el momento de que nosotros nos despidamos. Les recuerdo que cualquiera de estos temas usted puede ampliarlos visitando nuestra multiplataforma en internet www.globovision.com Y esta misión la vamos a despedir con imágenes de Varinas, represa Masparro, una de las represas más grandes y más hermosas del estado Varina. Un lugar excelente para refrescarse. Esta se encuentra bajando por la carretera vieja después de Puente Páez. Unas cuadras un poco más abajo usted se encuentra esta belleza de represa. Este ensalme uno de los más grandes del municipio está ubicado en el estado Varinas. Un estado donde hay grandes obras que proveen grandes beneficios y objetivos que van de la mano de la población como son los controles ciudadanos. Con esto despedimos regiones. Feliz tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!